Porque esta noche queremos que todo el mundo y vaina y goce en esta gran ocasión Continuamos Con esta canción No queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos Esta noche para Para la banda cumalera Con calidad y excelencia Alejandro Domilés Anuncia mi presencia La gente de San Jero de Macaleras Yo presente soy Michael Ibero Giovanni y Miki El famoso Spy Juan Suigami Para Chinas Gallito y Chiquilín Rana Chaser Para Místico Paulino que lindo S.Galcieto y Frank Fonsi y Jaker Para Winners Todo mi chapa que soy La Manta Chingona Vámonos En Blue que pedimos A Queen llegamos Con compadre nunca le fallamos Papi Cejados Las Estreñas del Éxito Son Ram Príncipe Andrés Productions Para Marquitos Play El D.P. Inter Camino y Bramo Para Juanito Chapulín López La Becerra Para Chaneke Leslie Donoce Faltano Sombra USA Familia Coahuizo Presente soy Soy Escúchalo Que peguen las luces Que retomen las bocinas Llevan al 86 El Crucito Capetano Shaggy Spiney Llevan al 86 Trabienso y el Negro Un Spooky El Diablo Comandante Soprallos Las Guitarras Comanderas Suena Que, 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 que Que sabor Y se vengan para Los Primos Dimer Para Pizufo y el Duende Rolas Niños Sin Amor Desde Poquim y Presentes La Banda de Nueva York Suena Y se vengan para la China Desde Zacatecas, Tlaxcala Familia Álvarez Morales Esta noche con nosotros Aiza para Maiko Ibero Johnny Mickey Para mi chamaco de Spine San Jerónimo Caleras Con balance para Mis chamacos Aiza para Samuel Fabián Y su esposa La gente de San Jerónimo Caleras Comandante Soprallos Comandante Soprallos San Juan de Guisbana Comandante Soprallos Aiza para Pedro y la Mariposa Ayer Hoy y siempre Hoy y siempre Comandante Soprallos Comandante Soprallos Hasta San Jerónimo Puebla De Los Áviles Comandante Soprallos Comandante Soprallos Comandante Soprallos Comandante Soprallos A la Virgen le pido perdón Y un milagro A mi madre se perdó Comandante Soprallos Comandante Soprallos Comandante Soprallos Comandante Soprallos Comandante Soprallos Comandante Soprallos El amante de prisión Para mi chamato Latin Boys Comandante Soprallos Comandante Soprallos Comandante Soprallos Suena La banda de Juan Bosquerreno Sonido Sayas Echucharras Ese flinchicolo Para Chepida Records Saya Records Mi compadante Comandante Soprallos Ese Patitas Esos Guarros Sayayines del sabor Ese gallo y el marrado La changa, Chabelo y Joby Comandante Soprallos Andamos pa' que la bailes Las guitarras compaderas Para Samuel Fabián Comandante Soprallos Para su esposa Yola Chaleza Sacrónimo Caderas Adictos a la Cumbia Lo dijo Vicente Fernández Con dinero, sin dinero Mi saludo va primero Para mis carnales y mis chamacos País de Pará Adictos a la Cumbia Y se vengan para Místico Y se vengan para Místico Y Maiko Cien por ciento Comandante Soprallos Entre México Y Estados Unidos Hay una frontera Nosotros te vamos A seguir donde quiera Cien por ciento Máster Máster Nacionales Esos famosos Lanzos Unidos Mario Chihuacan Puebla presente Soy Sué Vámonos Mucho nos envidia Y nos odia Nos vale madre Hacemos historia Besos famosos Lanzos Unidos Esta noche Bienvenidos Ahí se para Continente Latino Este Germán Cortés A Germán Torres Paribón Bombón Finamite Jimmy Escanonoso Soy de California El famoso Coyote La Peña Soledera Príncipe Princesita Y Nema Rumba Como no Yeah Continuamos Esta noche Fondo Musical Para Ceres Oh Yeah Yeah Bueno pues Continuamos Con más música Damos En esta canción Me da mucho gusto Que la gente Pues aquí Este presente